Mercados en Acción desde DF con avances en torno a un 0,40%. En la capital, la Bolsa de Comercio de Santiago registra también una variación positiva de un 0,34%. Por otro lado, el dólar hoy abrió con un fuerte retroceso frente al peso chileno respecto al cierre de ayer en los 661 pesos comprador y 661,30 pesos vendedor y en lo que va de la mañana ha incluso tocado los 656 pesos. Esto debido al debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel global, al buen desempeño de los mercados externos, a los futuros de Wall Street que auguran una apertura alcista en Nueva York y también al ascenso del cobre que sube en torno a un 0,29% en la Bolsa de Metales de Londres. Por último, el petróleo también se recupera debido a los recortes en la producción provocados por una huelga que tiene lugar en Kuwait. Por último, estamos atentos a la reunión que sostendrá el Banco Central Europeo este jueves. Si bien nos esperan nuevas medidas después de las ya aprobadas en marzo, sí queremos saber los comentarios del presidente Mario Draghi acerca de los rumbos que podría tomar la entidad en el futuro. Eso es todo por ahora. Para más información visite nuestro sitio www.df.cl. Muchas gracias.